Para muchos que convivimos con mascotas, nos aseguramos encontrar en ellas un compañero capaz de arrancarnos una sonrisa con facilidad. Para otros, ese vínculo especial tiene un solo nombre, amor. Y es el responsable que nuestro miembro de familia encuentre todos los cuidados necesarios porque conoce la importancia de esa relación. Y en un rinconcito de Jailía, hoy se los presento en nuestra ciudad, nuestra gente. ¿Por qué la medicina de mascotas? Bueno, en realidad desde chiquito en mi hogar siempre hubo mascotas, siempre hubo perritos. Y esa relación desde pequeño con el perrito de la casa me hizo ir queriendo más a los animales cada vez más. Y esa fue la única carrera que yo empecé cuando terminé preuniversitario. La única que pedí fue medicina veterinaria porque desde pequeño yo establecí que quería ser médico veterinario para ayudar a los animalitos. Estudié en Cuba, ¿verdad? Sí, estudié en Cuba, en la Universidad Agraria. Y de Marianao iba todos los días. Yo soy de La Habana, en Marianao. ¿Cuánto tiempo de viaje? Por lo menos una hora, una hora y cuarto más o menos todos los días ir y vuelta. Amor a las mascoticas, ¿no? Tremendo trabajo para llegar a la universidad todos los días. Terminé a los 22, me gradué en el 90, en 1990. Y en ese entonces estoy trabajando con los animalitos. ¿Son parte de familia? En realidad, sí. La relación que uno establece con ellos de amor, cariño y todo lo que ellos nos dan a nosotros, el amor que nos brindan cada día, es lo que nos hace quererlos cada vez más. Diez años sirviéndole a la comunidad de aquí, de nuestra gran ciudad, Jaelía. Diez años trabajando aquí en la ciudad que progresa. Me gusta trabajar aquí porque aquí hablo el mismo idioma que la gente. Trato de que la gente entienda la importancia de brindarle la mejor atención a sus mascotas desde el punto de vista preventivo. Es mejor prevenir que tener que lamentar una enfermedad de los seres que uno quiere. Viste para acá conmigo. ¿Llega una hermosura como esta o llega un animal grande? ¿Cómo es el primer encuentro del médico con esta mascota? ¿Cómo es esa relación? No, en realidad uno siempre trata de ser friendly con ellos. Ellos, algunos son así, como Chloe, ya, muy amistosos. Hay otros que son más reservados. Me gusta establecer cierta relación con nuestros clientes y de hecho con las mascotas. Y por supuesto, tener un trato cordial contra las personas y establecer cierta relación en el que nos permita darle la mejor atención a ellos. Ciertamente que hay que educar primero a los dueños antes de las mascotas porque a veces somos los culpables de que ellos actúen de una manera equivocada. Sí, lastimosamente ellos no tienen quien los atienda y nosotros tenemos que decidir por ellos. Y muchas veces nuestras decisiones les afectan a ellos la salud. Nosotros los hayalienses somos muy territoriales y me imagino que nuestras mascotas pues también. Las mascotas de hayalía tienen diferencia del resto. Los perritos de hayalía son diferentes a los demás porque son muy amistosos. Simplemente a veces son como las demás pero a veces ellos se crían en dependencia de cómo sea la convivencia en el hogar. En el hogar somos tranquilos, normalmente tenemos una mascota tranquila. ¿Y nuestras mascotas adquieren nuestra personalidad? Muchas veces adquieren también nuestras costumbres si nos levantamos temprano, si no nos levantamos temprano, si nos acostamos tarde, si las casas son bulliciosas o no lo son. Ellos también van adaptándose al ambiente donde van viviendo. Hay una gran diferencia de cómo nosotros criamos a nuestras mascotas en nuestros países latinos a lo que lo hacemos acá en Estados Unidos, ¿no? La alimentación... Sí, hay bastante diferencia en eso. Nosotros como latinos afín nos adaptamos a criar o tener nuestras mascotas y por ejemplo alimentar lo de la misma comida que comemos. La vida va evolucionando, la alimentación también de ellos va evolucionando. Yo no se les recomendaría que lo hicieran. Aunque muchas personas lo continúan haciendo y a la consulta vemos que hay muchos perritos obstruidos, con un sangrado intestinal y muchas veces productos de la alimentación que tienen en la casa. Detrás de estos años de servicio en nuestra comunidad hay un gran soporte familiar porque trabaja su familia con usted, Doc, ¿no? Mi esposa trabaja conmigo, nos ayuda en la recepción y todo lo que es tarea de administración. Es la que controla todo aquí. También trabaja mi hijo, joven, con mucho amor por las mascotas también. También tenemos a alguien que no es familia desde el punto de vista biológico, pero es como mi hermano, ya lleva siete años trabajando conmigo, es Manuel. Y eso es valioso de tener... En realidad formamos un buen equipo y trabajamos todos por un mismo camino, un mismo sentido y queremos siempre eso, brindar un servicio así familiar y con la calidad que las personas esperan. ¿Qué servicios ofrece esta clínica de familia, López Ánimo Clínica? Bueno, en realidad nosotros ofrecemos todos los servicios de prevención, es decir, de vacunación, antiparasitario, diagnóstico de todo tipo, cirugías también. Ofrecemos servicios de rayos X y todos los servicios de hematología que hay disponibles para ellos. Es decir, que uno viene con una mascotita aquí y no necesariamente la tenemos que llevar a otro lugar, sino aquí podemos adquirir todo el servicio, ¿no? Normalmente sí, los servicios básicos aquí están cubiertos, las cirugías también. Casi siempre le tenemos miedo al servicio dental de nuestras mascotas, porque le tenemos miedo que sí hay que llevarlo a cirugía, pero hay una prevención que uno puede adquirir en el proceso. Los perritos también se dan la boca. ¿Deberíamos cepillarle la boca? Sí, deberíamos cepillarle la boca con pasta dental y cepillos dentales para ellos. Es la mejor manera, al igual que para nosotros. También hay determinados chewables, determinados treats, que se le pueden dar y mejorar la salud bucal y así evitar las limpiezas dentales profundas en ellos. Cuando nosotros adoptamos una mascota, hacemos un compromiso de por vida y hay muchísimas personas que rompen ese compromiso, ya sea por asuntos económicos, porque se tienen que mudar de lugar y sueltan a las mascotitas a la calle y hay tantos problemas con mascotas en las calles. Es un gran problema para todas las grandes ciudades, las mascotas y los animales en la calle. Una de esas cosas importantes para prevenir la sobrepoblación animal es los procedimientos quirúrgicos para evitar que ellos se reproduzcan. Si usted no va a querer más familias, es preferible que lo más rápido posible le haga un proceso de castración a su mascota. Y así evitar problemas de enfermedades, por un lado, tumores mamarios, enfermedades del útero, etc., infecciones uterinas, o tumores de los testículos en el caso de los machos, etc. En realidad, lo que queremos es que si bien todo el mundo tenga la posibilidad de mantener y cuidar y tener uno de estos babies en la casa, que lo haga con responsabilidad. ¿Con compromiso? Que lo haga con compromiso, que está adoptando y teniendo una vida más y una familia más dentro de la casa, y que merece todo respeto y todo cuidado. Y después, que no lo abandone. Porque muchas veces, abandonarlo, pone todo el amor que le dio en la calle. Cuando una mascota pierde quizás su mamá, o un hermanito, o una mascota que se crió con él, ¿se pueden deprimir? Seguro, seguro, ellos siempre establecen una relación familiar, tanto con los miembros de la casa, humanos y no. Y, por supuesto, la pérdida o que el día a día ya no se encuentren y puedan jugar y puedan tener relaciones con esa mascota que ahora falta en la casa. Por supuesto que los deprime y lo sienten también. Hay una modalidad ahora que nos sirve para nuestras mascotas, para esta parte de nuestra familia, que es ponerle un chip a nuestras mascoquísticas para, en caso de que se nos pierdan, pues mucho mejor para encontrarla. ¿Lo recomiendo a ustedes? Correcto, siempre es bueno poner un microchip en nuestra mascota. ¿No es doloroso para ellos? No es doloroso, es un pinchazo, con una aguja se pone subcutáneo, en ese momento duele un poquito, pero enseguida pasa el dolor. ¿Es como una vacuna para ellos? Es como una vacunación con una aguja un poquito más grande. Pero sí, es bastante necesario. Muchas veces los perritos se pierden y no podemos recuperarlos. Y está documentado que los perritos que tienen microchip regresan a las casas en un 75% veces más rápido o encuentran su hogar con referencia a aquellos perritos que no lo tienen. ¿Cuál es el éxito que siente usted de equilibrar Jaya Lía, esta esquinita del amor de nuestra ciudad en la 16 avenida y el servicio a estos pequeñitos que son parte nuestra, parte de nuestro corazón? Bueno, en realidad las personas que llegan aquí siempre son tratadas de la mejor manera. Servicio familiar, me dicen. Tratamos de conversar con las personas. Las personas vienen aquí y no trabajamos en factoría. Le dedicamos el tiempo. Muy importante eso. Le dedicamos el tiempo a explicar sus dudas, a revertir todas las preguntas que tengan y que las personas se vayan aquí sabiendo en realidad que pueden contar con nosotros, que nos pueden llamar y que no lo vemos como un costo monetario que el cliente va a pagar, sino establecemos una relación en realidad bastante familiar con las personas y con las mascotas. El mejor consejo que usted nos puede dar a nosotros los humanos para cuidarlos a ellos como parte de nuestra familia, ¿cuál sería? Amor. Mucho amor, mucho cariño. La mejor manera de cuidarlos es ser responsable con ellos y brindarle el amor que necesitan. Ellos tienen un lugar donde cuidarse con amor y familia. Y él es el Dr. López. Él es nuestra ciudad. Él es nuestra gente. Él es nuestra ciudad. Él es nuestra ciudad. Él es nuestra ciudad. Gracias por ver el video.